Hola, yo soy Rosemary Bimdescona de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El punto de este video es mostrarles cómo se puede usar un programa DLV que se llama Say More para transcribir audio. Tuve unos problemas técnicos, entonces estoy grabando mi computadora con mi teléfono a ver qué tal me sale. Puede ser que hay brío o algo, espero que no. Vamos a ver ahorita. Bueno, si no tienen Say More instalado en la compu, ven que ahorita yo hice una búsqueda Say More Download SIL, que es DLV en inglés. Y si van a esta página, siguen las instrucciones, van a poder bajar el programa. Pero yo ya tengo el programa instalado en mi compu. Entonces lo voy a abrir ahora. Y ahorita está abriendo el último proyecto que yo tenía abierto. Pero para ustedes que están empezando, vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces este menú proyecto, yo tengo esto en inglés. Ven, aquí dice Change User Interface Language. Español. Bueno, así de fácil. Y sí, de hecho, ahora sí está en español. Proyecto. Abrir o crear proyecto. Voy a crear un proyecto nuevo. Aquí me muestra diferentes proyectos que ya tengo. Voy a decir crear nuevo proyecto en blanco. Vamos a decir llamar a este proyecto. Tengo un audio de Tomaltepec. Voy a llamarlo Tomaltepec. Aceptar. Say More. Creo que una de sus principales razones de existir es para crear metadatos. Honestamente, yo no lo estoy usando tanto para eso. Yo lo estoy usando más para transcripción. Ahora fui a la pestaña de sesiones. Y como esto es un proyecto nuevo, no hay ninguna sesión. Pero ahora voy a darle clic en este menú de sesión. Y dice, ups, dice Añadir una nueva sesión. Bueno, me acuerdo que el audio que voy a subir ahorita es con el señor Erasmo Gabán. Título, grupos de tonos. Aquí arriba a la derecha, agregar archivos. Le voy a dar clic. Y ahora vamos a ir navegando a una carpeta que hice ahorita con este audio. Bueno, tuve un problema técnico porque esta versión M4A no fue compatible. Lo tenía que convertir en WAV. Entonces, ahora hice eso. Terminé haciéndolo en internet porque había un problema con Audacity. Pero, espero que no bajé en WAV sin querer. Pero, ok. Aquí es un nuevo archivo. Ok. Y ahora, selecciono este archivo. Y se abre aquí. Yo puedo darle tocar y aquí se va a reproducir. Estamos aquí en Santo Domingo, Tomaltepec. Y vamos a grabar unas palabras. Son 10 sílabos de proto-zapoteco con fonación y tonos. Y, a ver, vamos a empezar con unas pocas que son laringizadas y también cortadas. Palabra. Diga. Dich. ¿Cómo va a ser? Yang. Si ustedes pueden escuchar, ahí, en el inicio de la grabación, yo estoy hablando, yo digo dónde estamos, con quién estamos, y qué vamos a hacer, que es escuchar unas palabras que tengo reconstruidas en el proto-zapoteco. Y procedo a elicitar palabras en aislamiento. Y el señor, amablemente, nos está ayudando con compartir su pronunciación en zapoteco. Hola. Ahorita quiero hacer un comentario antes de proceder. Como pueden ver, el audio que estoy usando como un ejemplo es un audio de una sesión de unos minutos donde voy a elicitar unas palabras en aislamiento. Yo ya transcribí esas palabras. Las transcribí cuando estuve en el pueblo. Ya, aquí hay notas de cuando llegué al pueblo. Yo estuve ahí unas horas. Yo, cada palabra que licité, tomé notas. Estuve apuntando todo. Y lo hago en el momento. Transcribo en el momento de estar con los hablantes. ¿Por qué? Porque va a ser una mejor transcripción por varias razones. Si estoy frente a la persona que está hablando, a veces hay sonidos que no son tan obvios en una grabación, pero en personas sí. Por ejemplo, hay un pueblo donde hay una palabra, algo como ti, ti, ti. Y si yo escucho, a ver, cierran sus ojos. Ti. ¿Escuchan una P? Pero si abren sus ojos y me están viendo, ti, ti. Hay pueblos donde yo veo que están haciendo una P con los labios, pero no realmente hace un sonido. Entonces, si yo estoy transcribiendo de un audio, de una grabación y no estoy transcribiendo en personas, voy a hacer errores. Hay cosas que no me voy a dar cuenta porque no estoy ahí con la persona poniendo atención. Segundo, cuando intentamos transcribir usando API, en ese momento de transcribir que tenemos que tomar una decisión, qué tipo de segmento es, eso está ensordecido, no, fue laringizado, no fue laringizada, cómo debo transcribirlo. Cuando en el milisegundo que yo estoy tomando esa decisión, me doy cuenta dónde están mis dudas. Y si tengo una duda que todavía no resuelvo, pregunto al hablante que lo repita otra vez. Y quizás me doy cuenta que mi duda se va a resolver escuchando esa palabra en un contexto más pleno, en un marco. Y en ese mismo momento yo puedo elaborarlo, no, como si, si yo había dicho, como si esa palabra y dijo, dicho, algo así. Y quizás ahora quiero escuchar cómo se puede decir muchas palabras, una palabra, palabra grande o palabras apoteca o X, no. Y escucharlo en un contexto, entonces puedo en ese momento aprovechar el estar allí con uno o más hablantes y escuchar lo que yo necesito escuchar para poder tomar esas buenas decisiones y transcribir bien. Si no estoy transcribiendo en el momento que estoy con el hablante, estoy perdiendo una oportunidad. Porque si espero hasta que vuelvo a la ciudad para transcribir desde un audio, el momento cuando voy a tener esa duda, ya estoy en la ciudad, ya no puedo hacer nada. No puedo pedir la repetición, no puedo elicitar la palabra en un marco, ya no es posible. Entonces, por múltiples razones, es mucho mejor transcribir en persona. Yo siempre transcribo en persona. Y ahorita, este audio, bueno, después de haber transcrito palabras en mi cuaderno, las tenían fichas y este audio es de un ejercicio que estuve haciendo, organizando las palabras por grupos de contrastes super segmentales, usando mi oído para ir organizando las palabras. Sí, y de hecho, escuchándolas, me di cuenta que unas que estaban mal agrupadas y las fui moviendo, asignando a otros grupos. Bueno, normalmente yo no tendría razón de transcribir esto en un programa porque ya lo habría transcrito en el libro, como de hecho sí lo transcribí en mi cuaderno. ¿Por qué lo estoy haciendo ahora en el video? Nada más por, bueno, por esta razón. ¿Cuándo uso Zaymore? Yo sí uso Zaymore para transcribir, pero no estoy transcribiendo palabras en aislamiento. Estoy transcribiendo textos. Es una ayuda, es un apoyo Zaymore porque lo divide en segmentos y puedo repetir esos segmentos repetidas veces. Pero quiero también enfatizar otro punto metodológico. Cuando yo transcribo textos en Zaymore, no lo estoy haciendo en la Ciudad de México, yo solita en mi casa. Yo también lo estoy haciendo con la ayuda de alguien que hable esa lengua. Puede ser la misma persona a quien grabé o puede ser otra persona que sí habla esa lengua y que sí entiende todo, ¿no? Pero yo ahorita en este momento tengo 24 años trabajando lenguas zapotecas. He trabajado con múltiples lenguas zapotecas. Y yo no intentaría hacer una transcripción yo sola. La única situación en que yo intentaría hacer eso sin la ayuda de un hablante es si ya falleció el último hablante y nada más tengo grabaciones y no hay de otra. Esa es la única situación en que yo haría eso. Nunca debes confiar en tu propio conocimiento de la lengua si no eres hablante nativo de la lengua. O sea, si tú eres un lingüista que no es hablante nativo de la lengua, no, tu conocimiento va a venir de las personas que hablan la lengua. Y no hay que subestimar su importancia en tu proyecto. Van a hacer errores si tratan de hacerlo solo. No, no lo pueden hacer. No deben hacerlo. Entonces, esto es algo que normalmente tendría aquí un texto. Y estaría transcribiéndolo en este programa con la ayuda de alguien que hable la lengua que estoy investigando. Pero, ahorita voy a ilustrar cómo funciona el programa, nada más como una ilustración con este audio de palabras en aislamiento. Y la razón que estoy usando este tipo de audio y no otro es porque les voy a dar a mis alumnos un ejercicio para aprender este programa. Y ahorita en las circunstancias estamos en cuarentena y necesitan una tarea que puedan hacer en casa. Y les voy a dar la tarea de transcribir este mismo tipo de audio, en parte para aprender el programa de Say More. Y, en parte, esperando que se den cuenta qué tan difícil es transcribir un audio versus transcribir en persona. Que es siempre mejor, ¿sí? Espero que se van a dar cuenta. Ya estamos de nuevo aquí y ven que yo seleccioné este audio que es un archivo WAV. Y se abrió el audio aquí. Y ahora voy a seleccionar esta opción aquí que es empezar a anotar. Ok, ahora nos pregunta qué método de segmentación queremos. Uno sería hacer segmentación manual. Y otra opción aquí es usar el auto segmentador. Y, de hecho, yo hasta la fecha yo estoy usando esta opción, pero de vez en cuando hago modificaciones. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo funciona esta opción con el auto segmentador. Ok, tardó unos segundos. Y ahora lo ha dividido en estas líneas. Vamos a ver en cuántas líneas lo segmentó. En 51 líneas. Y si le doy aquí, va a repetir como el primer trozo, el primer segmento. Estamos aquí en Santo Domingo, Tomaltepec. Bueno, si no le doy pausa, yo creo que automáticamente va a ir como unas cinco veces. Y la idea es que ustedes pueden percibir, espero que esto está dividido en dos columnas. Esta columna es para la transcripción. Y esta columna es para la traducción libre. Realmente, lo que dije al inicio no fue nada interesante. No es zapoteco. Entonces, yo voy a ir buscando dónde empieza el zapoteco. Y vamos a grabar una... Palabra. Ok, ahí fue donde le cité por primera vez. Parece que en la línea 7 es donde él va a decir algo. Diga. Ok. En esta línea que el programa hizo, yo había dicho palabra, ¿verdad? Y luego él primero no me escuchó bien y dijo, diga algo y luego ya entendió. Y entonces él dijo, diga algo así, que es palabra en zapoteco. Y luego yo pedí el lote y él dijo yang o algo así. Vamos a escucharlo de nuevo y yo voy a ir transcribiendo. Diga. Adich. Omote. Yang. Diga. Adich. Omote. Yang. Yang. Diga. Adich. Omote. Yang. Ok. Yo escucho que hay un descen... Yo... Pueden ver que yo estoy tecleando en AFI. Tengo un programa en mi compu que yo uso para poder teclear AFI. Es este programa de Typeit. Que pueden bajar. Tienen que pagar, pero no es súper caro. En internet, si tienen una conexión, pueden aquí poner los símbolos y copiar y pegar. No. ¿Qué más podrían hacer? Otra opción, si no tienen una manera de teclear AFI aquí, sería quizás usar sustituciones. Hace muchos años, antes de que Unicode fue tan común, tan bien difundido, hacíamos sustituciones. Por ejemplo, usábamos la arroba para el moño. Podría ser el símbolo de dólar para la SHA, o ustedes podrían decidir sus sustituciones y después podrían ahí en Word, por ejemplo, hacer búsquedas y reemplazar todo. Esa sería una opción. Pero como tengo este programa, lo puse. Nada más mi única queja con este programa de Typeit es que la versión que pagas, que bajas en tu compu no tiene los símbolos tonales. Sí, sí tiene los diacríticos que van arriba, pero no tiene las letras tonales de AFI que uso yo. Yo ahorita, como esto es un ejercicio nada más, creo que no voy a ir poniendo los tonos. Voy a enfocarme en los segmentos. Ya creo que escuché algo como quizás una leve laringización aquí, pero no estoy muy segura. Y pueden ver que cuando van a teclear algo en cualquiera de las dos columnas, automáticamente empieza a tocar el audio. repetirse. Esto normalmente les digo, normalmente yo estaría aquí transcribiendo una línea de un texto y aquí podría ser la traducción libre de una línea en un texto. Y esto es útil. Yo no lo he hecho con éxito, pero yo sé que existe una manera de, si haces tu transcripción aquí, por ejemplo, si ya has trabajado en la lengua por un buen tiempo y tú tienes una ortografía práctica, ya no necesitas el AFI. Puedes hacer tu transcripción en ortografía práctica de tu texto y aquí desde otro lado pones la traducción libre. Y hay un modo de importar toda tu transcripción de aquí de Seymour a Flex y eso podría ser muy útil. Bueno, vamos con la siguiente línea. Y ahora vamos con unas que son laringizadas, pero no cortadas. Quizás después de que pase el gas. Y ahora vamos con unas que son laringizadas. Vamos con unas que son laringizadas. Ok, quiero mostrarles cómo cambiar las divisiones si no les gusta en algún momento como el programa lo dividió. Porque acuérdense, el programa dividió el audio en todas estas líneas dependiendo donde hay pausas en el audio. Pero sí es posible modificarlo. Entonces ahora estoy aquí al inicio de las líneas 9 y voy a seleccionar esta opción segmentar. Y ahora aparece un oscilograma y esta línea está donde estamos ahorita en la grabación. Ok, yo ahorita le di enter aquí y puso un nuevo segmento. Ok, entonces voy a aceptar mis cambios y ahora acuérdense antes en esta línea 9 había tres palabras, pero ahora vamos a ver cuántas hay. Ahora es nada más 5. Ok, ahora es nada más 5. gün gen Rey gudadad, venc con la braz, venc con la braz, venc con la braz, venc con la braz, venc con la braz Lidero hmm hmm No estoy tan segura de esta U, de hecho esta palabra debe empezar en una gama, pero como se me hace que hay una pequeña algo antes de la gama. Bueno, entonces normalmente habría un texto aquí que yo estaría con la ayuda de un hablante transcribir en zapoteco y de este lado pondría la traducción libre al español que también me diría un hablante de esa lengua. Es importante que yo no voy introduciendo mi propia traducción, aunque yo ya voy a tener una idea de qué quiere decir, pero es muy importante que quien traduzca un texto es alguien que hable esa lengua nativamente. En este caso, como es elicitación léxica, voy poniendo aquí en la columna derecha qué fue lo que yo elicité y voy poniendo de este lado la transcripción de la persona. Les había mostrado cómo poner más divisiones en la segmentación, pero quizás quisieran saber cómo también borrar. Por ejemplo, aquí, elicito y dividió el programa, mi licitación de aquí, la línea 7, donde dice palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si yo quiero juntar donde yo elicito palabra y donde él dice did? ¿Sí? Entonces, voy a ir a... Yo ahora estoy en la línea 7 y voy a ir otra vez a segmentar. Y cómo se van a acordar de lo que vimos antes. Esta línea que está mostrando aquí es la línea que divide la línea 6 y la línea 7. Entonces, yo voy a seleccionar esa línea haciendo clic encima de ello. Y creo que puedo... Pues sí, puedo presionar suprimir, pero también la puedo picar aquí, borrar la división seleccionada. Debe ser seleccionada, ¿no? Son mis paisas traduciendo esto. Ok, entonces voy a dar aceptar. Y ahora, ¿qué pasó? Ahora esto es la línea 6 en vez de la línea 7 y vamos a escucharla. Palabra. Diga, elic. ¿O no te? Yang. Entonces, ahora la licitación, la palabra licitada está junto con su forma en zapoteco. Y así fue como borrar la división. Vamos a hacer una cosita más. A ver, ¿qué está la línea 11? Y ahora vamos con palabras cortadas. Primero, con tono... Piña. Riz. Metate. Ginch. Espina. Guch. Piña. Ok. Hay varias palabras ahí. Vamos a segmentarlo más otra vez. Piña. Piña. Riz. Metate. Ginch. Espina. Guch. Ok. Voy a regresar. Ya lo dividí algo, pero creo que quiero dividirlo más. Piña. Riz. Ok. Se ve aquí que donde se ve más chiquito en el oscilograma es donde yo estuve hablando y donde se ve más grande es donde el señor nos estaba hablando en zapoteco. ¿Por qué? Porque yo tenía mi grabadora más cerca a él porque fue más importante oírlo bien a él. No tan importante. Bueno, sí es algo importante oír lo que yo elicité, pero no tenemos que analizarlo en detalle porque es obvio que estoy diciendo una palabra en español que podemos identificar sin mucha dificultad, pero queremos escuchar en pleno detalle lo que dice el señor. Entonces, pongo mi grabadora más cerca a él. Entonces, ahora yo creo que sería útil escucharle nada más al señor y nada más una palabra. Entonces, ahora voy a poner una división ahí. Entonces, ahora tengo este segmento donde es nada más una palabra que dice el señor. Voy a dar a aceptar. Y ahora vamos a escuchar eso. Ah, bueno. Va a ser un 3, ¿eh? Ya no estoy súper segura si es retrofleja o álveo palatal, pero voy a poner. Voy a escuchar otra vez. Ven cómo el programa ahora lo repite varias veces, creo que cinco veces, y si yo le quiero picar otra vez, lo voy a poner otras cinco veces. Y esto puede ser útil siendo un texto o siendo una palabra, es útil oír algo varias veces para poder enfocarte sin la distracción de poner tu cerebro a ignorar otras palabras que están ahí en el audio. Si, si tienen que escuchar mi voz diciendo piña cada vez y luego nada más enfocarse en donde el señor dice, puede causar ruido, ¿no? Tener que escuchar la otra palabra en español. Y entonces, esa es la idea, segmentarlo para que hay como un cachito que pueden escuchar varias veces y transcribirlo. Entonces, toda la idea es facilitar la transcripción. Entonces, bueno, así más o menos son las funciones básicas que van a necesitar si quieren transcribir en SameWord. Crean un proyecto, crean una sesión, importan, o sea, agregan un archivo de audio y ese audio lo pueden anotar aquí poniendo una transcripción. Puede ser ortográfica, fonética, fonémica y su traducción. No hay otras columnas para notas, para glosas, para otras cosas porque la idea que los programadores de SameWord tienen es que después lo importas a Flex y haces tu glosado ahí en Flex. Pero creo que esto sí puede ser útil para el puro transcribir. Bueno, espero que esa información les sirvió en algo y les deseo a todos mucha salud en esta cuarentena de 2020. Saludos.